Llegó sin un centavo, sin nada que perder Una mujer sin nombre, con todo por hacer Vivimos cada día, sin preguntar por qué Jugamos ese juego, que nunca olvidaré Se fue, se fue el sueño aquel No sé a dónde lo dejé Se fue, se fue y yo me quedé Pensando en lo que ayer se fue Murió, se fue Y vuelve ese verano, tan claro como ayer Pero es sólo un reflejo de lo que pudo ser En todo lo que veo, su imagen siempre está Y no puedo evitarlo, no dejo de pensar Se fue, se fue como un vendaval Y aún escucho su canción Se fue, se fue el sueño aquel Ya no volverá Se fue, murió Se fue, se fue, no hay por qué llorar El tiempo nos igualará Se fue, se fue Dura esa verdad Y no quiero creer que ya Se fue, se fue Murió Se fue Murió